vamos a hacer estos ricos y deliciosos rollos de jamón con queso crema y chile jalapeño acompáñame los ingredientes son los siguientes 900 gramos de harina de todo uso 50 gramos de azúcar una pequeña pizca de sal nada más 15 gramos de levadura instantánea 350 mililitros de leche tibia 50 mililitros de aceite 90 gramos de mantequilla sin sal esta tiene que estar a temperatura ambiente batir por aproximadamente 10 minutos la tapamos con un trapo o con un plástico para que repose una hora y media después la masa está lista vamos a echar harina en nuestra mesa de trabajo para que así nuestra masa no se nos pegue vamos a agarrar nuestra masa y la vamos a hacer bola con nuestras manos vamos a alargar la masa para que así al momento de darle con el rolo sea más fácil extenderla vamos a ponerle harina encima de nuestra masa para que cuando agarremos el palote o el rolo no se nos vaya a pegar de igual manera vamos a echar la harina a nuestro rolo para que tampoco se pegue en la masa entonces si podemos comenzar a extender nuestra masa con el rolo recuerden cuando estén extendiendo su masa de levantar su masa para que así pueda contraerse y no quede estirada porque al después cortarla se va a contraer también asegúrense en que la masa tenga suficiente harina por debajo para que no se les esté pegando ya que tenemos nuestra masa bien estirada entonces si vamos a cortar nuestras tiras para poder hacer nuestros rollos yo en esta ocasión estuve utilizando un cortador de pizza para poder cortar nuestra masa ya que tenemos la masa bien cortadita y extendida vamos a empezar a echar los ingredientes yo que estoy agarrando el queso y la delfia voy a cortarle tú puedes echarle cuanto tú quieras este como es para la casa voy a echarle bastante porque a nosotros nos gusta con bastante queso después del queso le vamos a echar jamón también aquí esa elección de qué tipo de jamón utilizas y qué tanto vas a echar el tratamiento yo voy a echarle aquí los chiles jalapeños también me gusta que tenga bastante para que pique un poquito de sabor esto ya es selección de ustedes cuánto le van a echar perfecto una vez que le hayamos hecho los ingredientes entonces sí vamos a empezar a agarrar nuestra masa está quizás sea la parte más difícil porque si es un poco complicado cuando es por primera vez pero vamos a agarrar la masa poco a poco y la vamos a empezar a hacer rollito agarramos y poco a poco vamos a extenderla vamos a ir haciéndola rollito este sin sin llevarnos mucha prisa sin necesidad de hacerle rápido porque la podemos romper entonces vamos a empezar a envolverla poco a poco poco a poco vamos a darle de extremo a extremo y a poco a poco nuestra masa se va a ir enrollando y no se nos va a complicar tanto entre más larga sea tu tira pues más largo más difícil se te va a hacer así que procura que tu tira no sea tan larga también para que no se te complique tanto pues como pueden ver ahí me quedó lo único que estoy haciendo aquí es apretar un poco para que nuestra masa se cierre y se pegue para que momento de hornearla no se abra aquí nuevamente con el cortador de pizza voy a utilizarlo para quitar la orilla que hay es pura masa no tiene nada de ingredientes así que le voy a quitar eso entonces prosigo a hacer nuestros cortes luego tú vas a decidir qué tan largo lo quieres y aquí empiezas tú a cortar a cortar a cortar del tamaño que tú quieres y después agarró una bandeja yo aquí le puse un papel para que no se nos pegue y ya empezamos a colocar nuestros rollitos en la bandeja una vez que hayamos colocado todos nuestros rollos en la bandeja vamos a poner nuestro horno a precalentar a 355 grados después vamos a romper un huevo y lo vamos a batir esto va a ser para poder barnizar todos nuestros rollitos para que así agarren un brillo nuestros rollos y se doren de arriba bien bonito agarramos esta brocha y poco a poco vamos a agarrar uno por uno uno por uno recuerden bañar bien la superficie de arriba todo lo que está arriba lo vamos a bañar muy bien de huevo ya vamos a poner nuestros rollos en el horno y lo vamos a dejar por aproximadamente 18 minutos después de 18 minutos lo saque y me quedan así bien doraditos por arriba bien ricos espero y sea en el tiempo de hacer esta receta les aseguro que no se van a arrepentir quedan súper ricos súper deliciosos y están fáciles de hacer a déjenme saber si tienen algunas preguntas